Porque vos, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol ¡Dale, mocho! Los que salen toda la semana Levantan las manos bien arriba y hacen palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tardes Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanzas Sin esperanzas tardes Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor 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 Amor